Bueno, a las ocho y media de la mañana en Alemania está Carolina Romanela en vivo con nosotros desde las calles. Estás ahí, Carolina. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Mira, los escucho realmente muy mal. Muy, muy, muy mal. Bueno, ahora te vamos a mejorar. Pero igual, contame, ¿en qué ciudad alemana estás y dónde puntualmente? Haceme la crónica vos. Contame dónde estás. Estoy en la ciudad de Düsseldorf. Para que se ubiquen geográficamente, queda unos 40 minutos en auto en la frontera de Holanda, de Países Bajos. Muy cerca de la ciudad de Colonia, que tal vez es una ciudad un poco más grande, más conocida. Pero sí, Düsseldorf es el nombre. Y además estás en una ciudad que cuando fue el Mundial era una de las sedes, ¿no? No te escucho nada, perdón. Bueno, ahí te vamos a mejorar. Pero yo la recuerdo más que nada por los periodistas deportivos de mencionarla en el Mundial de Alemania como una de las sedes. No escucho. Nada, nada de nada. La vamos a reconectar. La reconectamos a Carolina Romanela, que está en Alemania caminando por las calles, claro, en la mañana. Imaginate que la situación allá también tiene que ver con todo lo que te estamos contando en todo el mundo, ¿no? Uno de los países europeos complicados también por el coronavirus, en lo que ellos están viviendo ya la cuarta ola. Si bien están en otro contexto, acercándose al verano, con la vacunación bastante avanzada en relación a lo que pasa en América, lo cierto es que la cuarta ola golpea y el coronavirus ha mutado tanto las nuevas cepas que no se sabe cómo puede comportarse. De hecho, los mismos médicos o científicos no se animan a proyectar el comportamiento del virus en esta cuarta ola. Que algunos, ¿viste cómo es? La tribuna está dividida. Consultás a un especialista y te dice, no, si bien son cepas que se contagian más rápido, son menos agresivas. Por otro lado, todo el tiempo encontramos a alguien que o fallece por una trombosis o te cuenta, no, tuvo la nueva cepa y fue mucho más agresiva. Terminó con la vida de la persona. Por eso, lo que estamos viendo y lo que vamos a vivir con Carolina caminando las calles es un poco la muestra exacta. No te lo cuenta nadie, lo vamos a ver en vivo, caminando por las calles en Alemania, cómo se vive esta mañana de sábado, allá pasadas las ocho y media, en un comienzo, un fin de semana, donde, insisto, recordá la variación de temperatura, allá se están acercando al verano. Esto quiere decir que, por un lado, si no toman conciencia los europeos de lo que vivieron el verano anterior, con tanta gente que salió a la playa, se olvidó del coronavirus y luego tuvieron consecuencias. Carolina, a ver cómo me escuchás ahora. Carolina. Vamos a hacer el intento de nuevo. Dale, Caro, contame vos, contame dónde estás y qué restricciones están viviendo allá. Dale, eso te escuché. Mirá, estoy en la única zona de toda la ciudad donde tener el barrijo es obligatorio a partir de hoy. También lo que a partir de hoy cambió es que hay toque de queda a la noche, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero podés salir a hacer actividad física. Pero siempre y cuando estés solo, no podés ir acompañado. Podés salir a caminar, podés salir a correr, salir a pasear a los perros, pero solo. Y hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche te tenés que meter en tu casa. ¿Por qué cambió esto en las últimas horas? ¿Qué pasó? La incidencia de los últimos 7 días viene subiendo. Había bajado un poco a principio de marzo, pero ahora volvió a subir. Por ejemplo, en esta ciudad ya van más de 6 días con la incidencia de arriba de 100. Y ese es como el punto de inflexión entre abrir o cerrar cosas. De hecho, acá ya habían abierto algunos comercios, siempre sacando turno, barrijo y demás. Pero volvieron a cerrar, cerraron los museos que también habían abierto. Así que más o menos estamos en una ciudad fantasma que cerró bares y comercios gastronómicos en noviembre. ¿Vos estás hace cuánto tiempo ahí viviendo? Yo soy una recién llegada. A ver, contame. Llegamos en febrero, en plena pandemia, en pleno caos. Así que todavía no pude ver esta hermosa ciudad en su esplendor. Pero bueno, es lo que toca. Oye, ¿de dónde llegaste? ¿De dónde llegaste allí? De Buenos Aires. Yo soy de Olivos y el último tiempo viví en Saavedra, en Capital. Claro, pensé que ibas de otro país de Europa. No, fuiste directamente desde acá. O sea, llegaste en el medio de la tercera o cuarta ola, dicen ellos, en Alemania y en Europa. ¿Cómo está hoy la vida cotidiana? Hoy nos contaste ahí un poco las restricciones. ¿Y cómo es hoy, por ejemplo, vivir allá? No sé, ¿a qué te dedicas vos? ¿Cómo es tu rutina? Podés ir al súper, tenés que estar con barrijo ahora todo el tiempo. La gente respeta la distancia social. Cada uno hace lo que quiere. ¿Hay protestas en la calle en contra de las restricciones? Dame un panorama según tu visión. La gente respeta y la gente también está cansada, como en todo el mundo, la verdad. Pero yo creo que el alemán ya de por sí no es una persona que se te va a poner al lado. Así que eso ayuda a la distancia social. La gente está como muy en su mundo, no se va a acercar. Es muy raro que alguien se te pegue. Lo que sí, bueno, en esta zona es muy temprano. Como verán, no hay nadie. Pero oíme, ¿estoy bien con el horario 8.36 AM allá? Sí, 8.36, hace 3 grados. O sea, la primavera, no quieres llegar. Esta es la zona céntrica. O sea, acá, si vos venís, no sé, un domingo a las 3 de la tarde, está lleno de gente. Esto es fantasma. No puedo creer ver la ciudad así. Hermoso. Ahora, no, es hermoso desde la postal, pero qué miedo que deben tener, ¿no? Porque, digo, que no haya nadie es, por un lado, respetar la restricción, pero por otro lado me da la impresión de que vuelve a reinar el miedo, ¿no? Perdón, no te escuché nada. Vuelvo un poco atrás a ver si... Me da la impresión de que esa ciudad fantasma que nos mostrás tiene que ver, por un lado, con el cumplimiento de los alemanes, de las normas, pero por otro lado, creo que ganó el miedo porque no hay nadie. Da la impresión de que hay miedo, ¿verdad? Es terrible. Es terrible. Toda esta calle que ves acá atrás vacía, todo eso deberían ser mesas de bares. Esta zona es muy gastronómica. Está repleta de lo que se llaman las terrazas, las mesitas en la vereda, básicamente. Y no hay nada, nada, nada de nada. La verdad es triste. ¿Me contás a qué parte de Buenos Aires se parece? ¿Con qué parte la compararía de Buenos Aires? Sí, sí. Con Palermo. Ah, ok. Nada más que esto es más céntrico, digamos. Bueno, está buena la comparación que hacés para que la gente que nos está mirando, imagínense entonces estar un sábado a la mañana caminando por Palermo, la parte gastronómica, que esté todo así cerrado. Porque ese es el shock que está viviendo Carolina y nos está mostrando en directo con su cámara en vivo caminando por las calles, ¿no? De verdad me llama mucho la atención. Mirá que hicimos un montón de vivos con gente en el mundo, en distintas ciudades de Europa. Nunca ocurrió que no haya nadie en la calle, Carolina. No hay nadie de verdad. Eso de verdad asusta. No, no, nadie. O sea, pasaban algunas personas haciendo actividad física y eso es todo. Pero de verdad es muy loco ver esto así. ¿Qué fuiste a hacer vos allá? ¿Por qué estás allá? Yo vine por trabajo. Conseguí un trabajo en esta ciudad. Y dije, voy a aprovechar la oportunidad. Vine con mi marido, mis dos perros. Así que estamos ahora los cuatro viviendo acá. ¿Estás buscando el trabajo o ya lo tenés? Ya lo tomaste. Ya encontré. Vine con trabajo. O sea, yo llegué un domingo y el lunes ya estaba trabajando. ¿Me contás un sueldo básico o un sueldo promedio allí? Sí. El sueldo básico en Alemania este año es de 1.600 euros. Va a depender mucho de la ciudad también, si va a ser mucho más alto o un poquito más. Düsseldorf de por sí es una ciudad cara. Está dentro de las más caras del país. Así que un sueldo promedio está arriba de los 2.000 euros por mes. Un trabajo que, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Un sueldo promedio de qué tipo de trabajo? En oficina, digamos. Algo administrativo. Yo trabajo en marketing, por ejemplo. Después, bueno, tenés trabajos obviamente mucho mejores remunerados como ingeniería o la industria del software. Que ahí, bueno, ya estamos hablando sueldos arriba de 4.000 euros. Claro, claro. Oíme, ¿y tu proyección es quedarte ahí o empezar a viajar por Europa? Sí, por ahora sí. Después veremos dónde llega la vida. Pero por ahora me quedo acá. Oíme, te vamos a convocar otro día con más tiempo porque tuvimos ahí un inconveniente al principio y no te escuchaba bien. Pero te quiero hacer la última pregunta que tiene que ver con lo que más nos interesa a nosotros, más allá del coronavirus, obviamente, que nos importa hablando en serio. Descomprimiendo un poco la charla. ¿Me contás qué fue lo primero que comiste, típico alemán, cuando llegaste? Eso que dijiste, llego a Alemania y tengo que pedirme esto. ¿Qué fue? No te escuché nada, perdón. Era la mejor pregunta que te hice. Oíme, ¿llegaste y qué fue lo primero que comiste? ¿Lo primero que qué? Que comiste. Que comí salchicha. Ah, salchicha. Pero te fuiste desde acá pensando, llego a Alemania y tengo que probar las salchichas. Sí, yo ya conocía Alemania, ya conocía esta ciudad. Y a mí me encanta la gastronomía acá. ¿Qué te puedo decir? Viven a cerveza, uno de los panes más ricos del mundo. Acá son muy conocidas las panaderías. Sí. Tienen una cantidad de panes que no lo puedes creer. Y sí, fue casi la primer salida que hicimos después de aclimatarnos un poquito fue a comer el famoso currywurst que básicamente es una salchicha cortadita con una salsa de tomate y papas fritas. Todo bien, calórico. Sí, me encanta, querida. Después salimos a correr, olvidate. Después salimos a correr. Oíme, Carolina, vamos a tener otro encuentro más adelante y ahí sí quiero que comamos juntos. Que prepares ahí una cena o un desayuno con algo que podamos comer. Me encantaría. Dale, te tomo la palabra. Lo que te pido es que me digas cómo te siguen en Instagram todos los argentinos y si querés mandar algún saludo a alguien de acá que te pueda estar mirando. Dale, tengo el cartelito. A ver. Pero me pueden seguir como teubicas. Ahí. Mirá qué bien. Arroba teubicas. También te unió teubicas.com. Es muy fácil. Ahí subo un montón de información sobre emigrar, sobre viaje, fotografía, un poco de todo. Saludos a alguien de tu familia o amigos que puedan estar mirando esto. Gracias. Sí, los saludo. Sé que algunos me están mirando. Papá, Andrea, un beso enorme. Un beso para vos. Gracias, Carolina. Gracias por el esfuerzo de estar ahí. Un beso grande. Chau, chau. Bueno, muy temprano y con dos grados, dijo. Mamita querida, la primavera se hace esperar. Tres de la mañana, 41 minutos en la República Argentina. Seguimos hasta las cuatro y ahora con un compacto de Euronews. Tres de la mañana, 41 minutos en la República Argentina. Tres de la mañana, 41 minutos en la República Argentina. Tres de la mañana, 41 minutos en la República Argentina. Tres de la mañana, 41 minutos en la República Argentina. Tres de la mañana, 41 minutos en la República Argentina. Tres de la mañana, 41 minutos en la República Argentina.